Sí, Lagarto, a propósito de lo que ustedes mencionaban, también hay que mencionar que los funcionarios judiciales están en tránsito, ¿no? Porque tienen un mes de feria para recorrer por donde ellos quieran. Vale aclarar eso también. Bueno, encontramos a propósito a una persona que se dedica a la política y que pretende, bueno, tener curso a partir de este año, también en el contexto de Córdoba. Ahí es el caso de Rodrigo Loredo, que está aquí en Barrio, en Jardín Hipódromo, con vecinos. Queremos saber en qué contexto, a ver si nos permiten, porque lo tenemos aquí a De Loredo. Gracias por recibirnos. Gracias por... A ver, nos ubicamos porque estamos justo en medio de una reunión con los vecinos del barrio. ¿Cuál es el propósito? Bueno, como se lo he comentado varias veces en el programa de ustedes, a Lagarto y a los integrantes de la mesa, recorremos los barrios hace muchos años. Estamos haciendo talleres de laburo, diagnosticamos los problemas que tienen los distintos barrios y vamos armando un plan para la ciudad. Se nos ocurrió empezar 2019 con este barrio, que es Barrio Jardín Hipódromo Ampliación, un barrio chiquito, tendrá unos 30, 40 años, que es el barrio donde yo me crié, donde yo nací. 40 años tiene el barrio. Así que estoy recorriendo viejas épocas y veo vecinos de toda la vida. Lo veo bastante parecido al barrio de cuando yo vivía. Eso no sé si se habla muy bien, porque no se evoluciona mucho. Bien. Digamos que pasando estas vacaciones con la gente de la zona, ¿no? Sí, sí. Arrancamos el enero laburando, no vamos a parar, nos quedan menos barrios. Córdoba es una ciudad con una cantidad de barrios impresionantes, son 502 los barrios. En nuestro proceso metodológico contemplamos terminar de relevar la realidad de todos los barrios de la ciudad. Se nos cuenta un poco más ingresar a los barrios cerrados, pero todos los barrios que no son cerrados, que son la gran mayoría de los barrios de la ciudad de Córdoba, los estamos terminando de diagnosticar. Georreferenciamos sus problemas, circunscribimos exactamente dónde están las calles. Hablamos con los vecinos, los vecinos van completando unas encuestas que después integran una base de datos que nos permiten tener georreferenciados los problemas barrio por barrio de la ciudad. Y después de esos datos objetivos podemos trazar prioridades y saber cuáles son las medidas más urgentes o más necesarias, habiendo receptado la opinión de los vecinos que muchas veces no se la tienen en cuenta. Muchas veces se diseñan las políticas desde un escritorio y es muy importante visitarlos, pero también con un criterio y con un método. Lo que nosotros tenemos es un método de laburo, no es nada nuevo, es simplemente hacerlo de forma constante. Y bueno, la constancia habla de que hoy jueves 3 de enero estemos acá. ¿Cuál es el mayor requerimiento de los vecinos en este y en los otros barrios que han visitado? Sin ningún lugar a dudas, el mayor requerimiento de todos los barrios de la ciudad de Córdoba está vinculado a la inseguridad, que es un flagelo, que afecta a los barrios más carenciados por sobre todo. Y el segundo tema que destacamos es un tema vinculado a la limpieza. Anda mal el sistema de recolección de residuos, fundamentalmente muchos barrios que no se recoge bien la basura, que no se mantienen bien las plazas. Si usted tuviese que simplificar los problemas de la ciudad, sus dos primeras prioridades son inseguridad, que es un tema de jurisdicción o de competencia de la provincia, pero en segunda medida el tema de la limpieza. Bien, Lagarto, le colocamos el auricular, ya nos escucha Rodrigo de Loredo. Sí, Rodrigo, buen día. Bueno, al margen del trabajo me parece que una tarea adicional debe ser la interna del partido de ustedes, que no se define, ahora pasa a marzo. Tampoco, tampoco se da vacaciones la interna. Sí, la mandaron a marzo, como dice la vaca. Bueno, pero son temas que se van a ir zanjando, Lagarto. Cuando nosotros tratamos de no dramatizarlos, los convivimos sin parar en nuestro trabajo que consideramos que es más importante, que son estas recorridas por los barrios, como le decía Andy, nos quedan menos barrios. Y pretendemos terminarlos, entre otras cosas, porque tenemos proyectado para el mes de marzo, mientras todos los dirigentes de cambio, probablemente la única urgencia que tienen está vinculada a la interna y cómo se la resuelve. Nosotros en marzo tendríamos que estar empezando a esgrimir las principales propuestas que son fruto de este trabajo que ustedes están viendo y que muchas veces me permitieron contarlo en su programa. Está bien. Ahora el hecho que comentábamos nosotros acá es el siguiente. Al haber traspasado al mes de marzo y las elecciones son en mayo, le están dando una ventaja muy grande al resto de los partidos para posicionarse mientras ustedes no tienen candidato. Sí, puede ser, es cierto. También es cierto, Lagarto, que las elecciones cada vez se resuelven en menos tiempo. Es como que la sociedad está en su día a día, que además ha sido el 2018 un año muy difícil, el 2019 también empieza a serlo, con muchos problemas económicos, laborales y de toda índole. Entonces la gente no le presta atención a la actividad de los políticos. Sí, en cambio, unas semanas antes de la elección. En realidad sí, claramente sería mejor que nosotros ya tengamos resueltas nuestras internas y nuestras diferencias, que son entendibles, pero tampoco me parece que hay que dramatizarlo tanto, porque al fin y al cabo la gente una semana antes de la elección presta atención a quiénes son las ofertas electorales, trata de advertir si los has visto antes, en qué estuvieron haciendo, si son coherentes y se resuelve. Bueno, muchas gracias Rodrigo, muy amable, muy gentil, que tenga buen año. No, gracias Lagarto. Gracias, Lagarto.